Esto no es radio por 99.3 Y retornamos Con el contenido de Esto no es radio Y para cerrar este lunes Vamos a cerrarlo con otra tendencia Otra tendencia del fin de semana Que fue el gran evento de la televisión dominicana Un evento más que nada educativo De lo que es la impronta De la calidad que emerge Emana De Dilenia Tactud Y allí estuvo el programa Sin Filtro Y en el segmento ¿Qué fue el segmento de La Pedrada con Yelida? Está encendido No, es que de verdad no tuve la oportunidad De ver ese Y allí se le dio la participación al público Como es Menester Porque no se abrían las líneas Sino que en lugar de abrir las líneas Pasaban el micrófono al público Y hubo una pregunta Que se hizo viral Que fue una pregunta Que le hicieron a Yelida Que involucraba a nuestra compañera Amelia Alcántara Y nosotros hoy hemos traído A la protagonista De dicho episodio Con nosotros María Medina Bienvenida Bienvenida Tú ves María ese micrófono Nadie te lo va a quitar Bueno Eso fue una situación un poco Aquí no quitamos el micrófono Me consta Hay libertad de expresión Un poquito complicada Bienvenida Antes que todo Quiero presentarme Mi nombre es María Medina Soy comunicadora Locutora Comunicadora Estudiante todavía Porque aún continúo en preparación Para los que no me conocen Y nada Muy agradecida Con toda la producción De Esto no es radio Por la invitación Gracias a ti ¿Cómo te sentiste? Primero Vamos a empezar con esto ¿Cómo te sentiste? Cuando recibiste La invitación De Esto no es radio Que imagino que Fue de sorpresa ¿Verdad? Claro que sí Fue una experiencia Muy gratificante Porque honestamente Es una de las plataformas A nivel de radio Que está bien posicionada Y que conecta Con el público Que es algo muy importante Y de verdad Fue una sorpresa Como dices Y me sentí muy halagada De verdad Y agradecida Te voy a hacer una pregunta Fuiste a Imaginativa ¿Por qué? Y por qué decidiste Ir a ver ese programa Yo decidí ir A Imaginativa Desde 2016 Que comenzó En su primera edición Y lo hice de verdad Desde la humildad De aprender Y crecer En lo que son Los medios de comunicación A partir de allí Es que comienzo A dar mis primeros pasos En la comunicación Y estuve en ese programa Porque era parte De la agenda Y todos en conjunto Apoyamos Lo que es el talento Independientemente Del tipo de formato Que este lleve María Así es Disculpa ¿Qué fue lo que te motivó? Porque si bien es cierto Tú eres una profesional Ya Cuasi comunicadora Como bien lo decimos Comúnmente Pero tuviste Una pregunta Que te tuvo que haber surgido Por alguna motivación ¿Cuál es esa motivación? Y por qué Decidir llevarlo a cabo De esa manera O sea En vivo Durante un evento Como este Mira Realmente Pasaron ciertos eventos Yo estuve Durante estos días Capacitándome En lo que es Ser un buen comunicador En lo que es Aprender a utilizar El uso correcto De las palabras Lo que es La preparación Que es muy importante En estos medios Veía como Nuestra querida Lizeth Selman Nos inculcaba Los valores De aprender A lo que es A pegarse A lo que es A lo que es La dignidad Entonces a partir de ello También vi que surgió Un inconveniente En que se mencionaba Joni Estrella A propósito de que También es parte De esta plataforma Yo me quedé impactada Porque de mi punto de vista Es uno de los pilares Que yo considero En medios de comunicación Entonces cuando tuve La oportunidad De intervenir Aproveché para Para hacerle la pregunta Que causó La controversia A Yelida ¿Cuál fue tu pregunta? Repítela por favor Complétala Porque yo creo Que tú no le hiciste Completa la pregunta Vamos a imaginarnos Que este es el momento En el que otra vez Tienes la posibilidad De frente imaginativa Tener el micrófono En la mano Haz la pregunta De manera Con el mismo furor Por favor Bueno quizás Con el mismo furor No porque no estoy En el mismo escenario Pero lo que realmente Quise preguntarle a Yelida Es como ella maneja El hecho de que Ella sea una figura La cual se caracteriza Por mantener Una línea de mayor Profesionalismo Quizás que Amelia Como ella se sentía Trabajando directamente Con ella Es lo que quería basar Porque Yo en ningún momento Quise denigrarla a ella Ni sus valores Ni su larga trayectoria Que ha tenido Y como ha mejorado Entonces definitivamente Pienso Que debía Debía Yelida Responderme En torno A su experiencia No directamente Con Amelia Pero tú sabes Que a mí me parece Que Yelida Hizo lo correcto Yelida defendió A su compañera Es exactamente Lo que hubiésemos Hecho nosotros Defender a nuestro compañero A mí Delante de mí Por más mal Que actúe Un compañero mío En un momento Nadie me va a venir A ningunearme A ningunearme A ningunearme A mi compañero Porque mi labor Es precisamente Defenderla La pregunta sería ¿Por qué Tú le haces La pregunta A Yelida Y no le haces La pregunta Directamente a Amelia Que era la razón De tu pregunta Le hice la pregunta A Yelida Porque era la persona Que en ese momento Le tocaba El segmento De intervención En el programa Realmente Era el segmento Yelida Por eso se la hice A ella directamente Perdóname Porque a ti No te quitaron El micrófono Porque tú hiciste La pregunta Sí Porque como La planteaste Ahora No tiene Nada de controversial Me quitaron El micrófono Porque en primer lugar No era el escenario Para la manera En que yo estaba Formulando la pregunta Que de hecho Quiero destacar Que en el momento Por la misma emoción No pude Formularla De la forma correcta Y quizás por eso Se entendió De otra manera Además que mi lenguaje Corporal Por el mismo nerviosismo De la presión Que sentí Antes de comenzar Que eso el público No lo ve De tienes que cerrar Por todo lo alto Hacer algo Que causa controversia Tienes que lanzar Una pedra Como se llama El segmento Y yo intentando Buscar Alguna Alguna forma De impactar Utilicé esto Como Ah pero tú lo hiciste Bien entonces Espérate 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 Tú lo hiciste Bien Lo hiciste Este segmento Este segmento Este segmento Era que tú tenías Que lanzar Un bucapié Exactamente Y tú tenés Radio un lunes Usted dio En el clavo Yo intenté Yo intenté Montarme Eso es que Decíselo al público También Al de las redes Este era el contexto Yo intenté Montarme en el show Y hay una parte Que no sale Lo que pasa Detrás de cámara De hecho Yo hasta me la acerqué A Amelia Porque sentí Que quizás Ella se sintió Obviamente Directamente agredida Más que todo Como persona No como profesional Porque realmente Entiendo que ella Maneja un personaje En redes también Que va más allá De la calidad humana Que ella pueda tener Ya detrás De cuando se cierran Las cámaras Y se apagan los micrófonos A ver, a ver Me encanta tu ingenuidad Dejando Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que en este momento Tú me digas Cómo reaccionó Amelia Cuando tú te le acercaste Ella me dijo Que no Que no había problema Que ella entiende Que gracias Y ya Te dijo more Ok No, no me dijo more No utilizo esa palabra Algo que Te salvaste Algo que trasluce Ah Ese es el código Te metí en teatro también Tú sabes que decían Que cuando Cuando el expresidente Danilo Medina Estaba contigo Y tú le hacías una petición Que si él te hacía así Dos veces No cuente con eso Te bromás Te bromás Te bromás Te bromás Mira Yo vi evidentemente Como bueno Medio país Esa intervención tuya Y trasluce Una especie de juicio ético Sí Porque estamos hablando No de la calidad Del ser humano No, no De la calidad profesional Profesional Que fue a lo que tú Tú también te dirigiste Y en ese mismo orden Me gustaría saber Escuchándote hablar Escuchando tu dicción Tu manejo La forma La formalidad Inclusive Valga la redundancia La formalidad Es una forma Viendo todo esto Encuentro en ti Ciertos valores Tú me comunicas Con tu misma manera De poner las manos Y de mirar Esos valores Se compaginan Con la profesional Oye bien La pregunta Te identificas Con el manejo De Amelia Alcántara Como comunicadora ¿Va ella acorde A tus valores? Por eso surgió la pregunta Porque no va acorde A mis valores ¿Por qué? Y no va acorde A mis valores Porque Ahora lo vuelvo A destacar Cuando yo comencé Lo que son los medios De comunicación Y me interesé Por esta hermosa carrera Yo voy a figuras Como Milagros Germán Como Jony Estrella Como Pamela Sued Que para mí Son entes Que son un referente Comunicacional Entiendo Que la línea de Amelia Es muy diferente Y es cierto Lo que dijo Yelida Por eso ella está posicionada Y eso hay que respetarlo Y aplaudirlo Porque realmente Ella ha sabido aprovechar Sus talentos Para usarlo a su favor Y que el público Pueda conectar con ella Yo en lo personal No me identifico Con lo que ella es Porque no voy Por esa línea de comunicación Aunque en verdad Lamento que me haya destacado Por una situación De esta magnitud Porque no era la idea ¿Cómo defines Esa línea de comunicación A tu parecer? Su línea de comunicación Es más extrovertida Quizás un poco más Underground Tiene otro formato Dios como bien Destaca usted Soy una persona Un poco más formal Más seria Quizás no haría ciertas cosas Por eso mismo De que estoy apegada A mis valores Y a mi profesionalismo Como tal María Sí, claro que sí Cuando tú haces esta pregunta Esto se hace viral Luego de ese acontecimiento Se te acercaron Y te pidieron Por favor Que manejaras tu forma De hablar al respecto Luego de que te hicieras viral Porque te siento Con una postura Muy diferente A la que tenías Ese día Con una opinión Hasta cierto punto Distinto Y no sé Quizás por la plataforma En la que le hiciste Luego te pidieron De que no hicieras De esto Un escándalo Porque Esa plataforma No suele estar Vinculada Con escándalos No, nadie Nadie me pidió Realmente esto Simplemente yo misma Que pude analizar Lo que fue Viendo los videos Lo que realicé Tomé la opción Personalmente De Cambiaste de opinión No, no he cambiado La opinión La mantengo La sostengo Y es lo mismo que pienso Porque sigo apegada A esos valores Y no me representa Como comunicadora Eso quiero destacarlo Pero sé Que quizás el manejo Que utilicé Y por el escenario No fue la forma correcta De abordarlo Sabías que Si a ti como comunicadora El primer trabajo Que te ofrecen Es trabajar en Sin Filtro ¿Qué tú haces? Yo lo acepto Con responsabilidad Y trabajo con Amelia Convivo con ella Y lo hago de una forma En la que mis valores No sean comprometidos Con los de ella Cada quien tiene su línea Yo mantendré la mía Y ella mantiene la silla Mira, con relación Yo voy a ser El abogado de Amelia Aquí En esta plataforma Porque a mí me ponen Venta comunicadora Hacia Amelia Y yo tomo Amelia Claro que sí Esa es mi posición Si a mí me ponen Crea un programa de televisión Y coge dos mujeres Ya tengo experiencia Con dos estrellas Y una Que nos pusieron Diferente a ella Yo tomara Amelia Y le pusiera Temas sociales Y políticos Que lo desarrollaría De manera Extraordinaria ¿Sabe qué es lo que pasa María? Que no voy a mencionar Figuras Pero cuando tú te entres Dentro de la comunicación Amelia fácilmente Va a ser una heroína Delante de ti Porque hay muchos Voces de gente Que se esconde En el televisor Que si se destapa La olla de grillos Que hay en este país Es diferente Amelia No la apoyo Por la falta De respeto Que hizo Con mis compañeras Aquí Digo por vez Primera Que muchos Le cayeron Encima a Brito Y te limpiaste El trasero Con mis dos compañeras Porque sabe Del palo Que te arraca Porque ellas No te iban A responder Pero tú sabes Que te quiero Y te admiro Pues si responde A otras Baren el piso Contigo Pero como ellas Son dos personas Sencillas Y por encima de eso Sigue Hablando de ellas Donde ellas Han mantenido el silencio Eso es una parte La parte María Es la siguiente Ernesto Jiménez Es un segmento De los jóvenes Preparado Con grandes notas Y los medios De comunicación No le dan La oportunidad Es Amelia La responsable De que medios De élites No le den oportunidades A jóvenes Como ustedes O de quien es La culpa Porque Ese discurso Ese mismo discurso Que tienen Contra Santiago Matías Que son los antivalores Pero den ustedes La oportunidad ¿Por qué los medios O sea Recargar La responsabilidad Sobre unas comunicadoras De que hay otros Que necesitan Oportunidades Pero hay que decir Que Amelia Se ha superado Rosa La del toque Se ha superado Está estudiando locución Tiene buena fluidez Dicción Mi pregunta Es la siguiente ¿Es Amelia La culpable De que muchos jóvenes Que nosotros Aquí hemos defendido Y que Ernesto Jiménez Lo dijo El jueves Pero es Amelia O cualquier otro Supuestamente antivalores Los responsables De que jóvenes Con talentos Estén fuera O el empresariado No Amelia Definitivamente No es la culpable Ya que es el mismo Público Que decide A quien desea Posicionar Más que la misma Los mismos Encargados de empresas Ya que si al público Le gusta un formato Y le gusta Un tipo de persona A esa persona Es que se contrata Y eso se entiende Yo lo que considero Es que también Cuando hice la pregunta La parte que no pude Completar Como decía No te dejaron Completar Yo quería destacar Que realmente Con mucho humilde Y respeto Quería exhortar a Amelia Que con esa misma Plataforma que ya posee Muchas mujeres La siguen Pueda invitar A las mujeres A que pueden superarse Con o sin un hombre Que es la única parte En la que yo puedo ir Quizás en disyuntiva Con ella No porque yo Rechace lo que ella Es como mujer Porque cada quien Tiene su estilo Como reitero Entonces definitivamente No es Amelia Alcántara Ni cualquier otro tipo De figura Que lleve esta línea El culpable Sino es que más bien Es lo que el público Consume hoy día Ok Es decir A donde tú traes Donde eres diferente A que ella Ha arrastrado A la carrera periodística O comunicacional De que Ella está Porque llega ahí Por tal hombre O porque está Con tal hombre La parte que tú Criticas de ella No, no, no Yo lo que Debería dejar eso fuera No critico esa parte En cuanto a lo profesional Porque ya lo que llega En lo personal Es algo muy opcional De ella Pero traerlo quizás A colación en los medios Es como que too much Es algo ya demasiado Porque no solamente La están viendo adultos También hay jóvenes Que la siguen Como un ejemplo a seguir Y que pueden tomar eso Como un referente Para seguir e imitar Y es algo que yo En lo personal Pienso que no debe ser imitado ¿Crees entonces Que Amelia Es el mal ejemplo Por así decirle Entre comillas Para todas las jóvenes Que quieren alcanzar Un sueño como comunicadora Apegándose al hecho De que para evolucionar Nada más Hay que tener Quien te patrocine Y así no te prepares Puedes llegar a los medios Eso es falso No considero que sea Amelia Un ejemplo Para Para Incertivar a lo negativo A la juventud Porque yo misma Que estoy aquí Hablando con ustedes Soy un ejemplo De que sin hacer Ese tipo de cosas Se puede lograr algo Ya que Claro Exacto No me entendiste la pregunta Exacto Ok perfecto No te comprendí Sí porque al final Tú desde el principio Dices ella no te representa Claro que no estás De acuerdo con ella Por sus valores La pregunta que te están haciendo Es si tú entiendes Que ella es un referente negativo De mal ejemplo Para la comunicación Y tú sigues diciendo Que eso es negativo Ok ok ya entendí Ya entendí No es Es un referente negativo Sí reitero Lo que quise realmente Añadir A la respuesta Que te iba a dar Es que ella Directamente no debe influir Porque el joven Que realmente quiere Echar para adelante No se fija En referentes negativos Sino que busca Qué positivo puede absorber Para poder crecer Y lograr lo que desea ¿Qué cosas positivas Tiene Amelia? Amelia tiene positivo Que es una chica Sumamente humilde En realidad es humilde Además de que Siempre está dispuesta A aprender Aun cuando Tenga cualquier tipo De De situación Que no sea la más óptima Para ella desarrollarse Igual ella la aprovecha A su favor Es muy inteligente Sobre todo Porque hay que ser Muy inteligente Para estar en la posición Que ella ha llegado ¿Cómo tú quieres Que te recuerden A partir de ahora Como María la comunicadora O María la que Tú y yo Amelia Exactamente Me encanta Por eso mismo Acepté la entrevista Tolentino Porque yo no quiero Ser recordada Por una persona Que hace polémicas Ni crea controversias Porque yo tengo Ya más de seis años Dando pasitos En lo que son Los medios de comunicación Gracias a Dios Me consta Con mi trabajo Y mi esfuerzo María Luisa Es una persona Que puede atestiguar De eso Porque ha tenido La oportunidad De estar conmigo En otros escenarios Y definitivamente No te distingas Y definitivamente Yo voy a seguir trabajando Por el talento que soy Por mis valores Y sobre todo Por mi preparación Sin necesidad De denigrar a nadie ¿Verdad? Si tengo que pedir disculpas A algunos de los fanáticos De Amelia Los respeto Porque son los más fieles Me han atacado De todas las formas Posibles Señor ¿Qué es lo peor Que te han dicho? Ay hombre No Eso no es fidelidad Me han dicho ¿Y quién es esto? Porque eso es la gente Es fanatismo Te voy a explicar el por qué Es insensatez Porque de la misma manera Que a nosotros Nos han culpado A mí particularmente Que lo decía Tolentino Hace un momentito Me han dicho de todo Falso Evidentemente Para tratar de golpearme Por yo decir algo Con lo que otras personas No estaban de acuerdo Sin embargo Lo que yo hice Fue lo correcto Entonces Cuando tú tienes un público Que simplemente reacciona Como mosquitos A picar Una pierna En el momento En el que llega No tienes un público sensato Lo está diciendo usted Lo estoy diciendo yo Claramente Con toda responsabilidad Con la responsabilidad Que yo entiendo Que tú no has tenido Porque Déjame decirte algo La he tenido Porque acepté la entrevista Para venir Con mucho respeto Aceptaste la entrevista Para venir Pero Si lo que tú Ibas a hacer aquí Era recapitular todo Y básicamente Pedir disculpas No, no Yo no estoy pidiendo disculpas Piénsalo No estoy pidiendo disculpas Piénsalo O sea Estoy cambiando la postura En sentido Porque sé Que un manejo Es correcto de mi parte Que no es correcto Para una comunicadora Intentar Formular algo Que denigre A otra persona Porque no va No va con mis valores Me parece que Estás tomando Una postura correcta Te voy a decir Por qué Hay cosas A las que No vale la pena Enfrentarse Cada quien elige Sus enemigos Y cada quien elige A la altura A la que está Muchas gracias Entonces Entiendo Que tú has tomado Y has elegido Cuál va a ser tu línea Y entiendo Que es la línea Que te va a dar Una carrera Que te va a ayudar A perdurar Y quizás Lograr otras cosas Quizás con más trascendencia Yo te felicito Porque elegiste Sin darte cuenta El querer llegar Y lograr cosas A través de tu talento No a través de la especulación Ni a través quizás De un momento De explosión Quizás no era Lo mejor Para este segmento No va a dar La mayor cantidad De views Pero en el futuro Te vas a sentir bien De que en este momento Tomaste la decisión De no ser un Pokémon Y también Muchas gracias Gaby Quiero destacar Que agradezco a todos Los que sí me han escrito Que comparten mis valores Que comparten mi pensar Y que también Defienden lo mismo que yo Definitivamente Gracias Quiero que me conozca María Medina Como el talento que soy No por una persona Que está en controversia ¿Cuáles son tus redes María? Mis redes sociales son María Medina TV Así en YouTube Como en Instagram Muchas gracias Excelente Muchas gracias María A ti por venir Gracias Nosotros regresamos mañana Cuando nos marque Las 7 No te entrega más de esto No es Radio